Por favor, que me dé vida esto Me ha envenenado Hostia, ¿en serio? Bueno, pues ya ha muerto No ha matado a nadie Me he matado yo solo Sorprendente Goti, ¿aumenta qué? ¿ha dicho? O sea, ¿no me da vida esto? ¿Qué mierda es esta? Aumenta la velocidad de regeneración de la resistencia durante 3 minutos No hombre, no, que esto no me da vida Esto es resistencia, esto es esectamina Me voy a cagar en Cristo y en los cravos Tío, tío Buenas Vamos a jugar al Mortal Cell Mortal, Mortal Cell El caparazón de muerte, ¿no? Bueno, se ve, se escucha Vámonos No he jugado nunca a esta mierda, ¿eh? La primera vez que he jugado a esto Pero como me pasé al Sekiro hace poquito Que ya está Ya está fuera de toda duda Sekiro ya se acabó Le voy a dar al Mortal Cell Un poquito Que es un poco del tipo Souls Y demás A ver si A ver si Sigo siendo decente Sigo siendo bueno Y tengo habilidad, digamos Suficiente Y creo que le voy a dar unos cuantos Souls A lo mejor luego le doy al Dark Souls 3 Y al El del Ring Bloodborne le tengo que dar también Pero Es un problema Bloodborne Porque lo tengo Que jugar en Play 4 Y no tengo capturadora Así que a lo mejor Eso no puedo streamearlo Pero bueno Mortal Cell Ahora mismo Mortal Cell Un poquito Vamos a empezarlo A ver qué tal Esto yo creo que ya está Todo bien puesto Debe de ir finísimo Juego ahora mismo A 70% de CPU GPU que diga Ah, va bien Partiendo Vamos a ver de qué va esta vaina Empezarlo con vosotros A ver qué va esto Tipo Souls creo Indie Un poquito Máscara Inmaculada Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Ok Hostia, si no es que soy ese Parece el de Prometheus Tío, este calvo Se ve de cine esta mierda ¿Eh? Guau Soy el de Prometheus Tío Va también finísimo Va a 60 Va a esto En ultra lo tengo Esto va Las mil putas maravillas Jula Mira que bullate Unos tironsitos da Que no me gustan No sé por qué da esos tirons La verdad Debería Supongo que está cargando De unos sombreadores Y cosas así ¿Cómo corro? En el tutorial no hay nada ¿No? Me lo tengo que comer todo Con patatas Hostias El señor tiene una El señor tiene una espada Y yo no tengo nada Estoy en bolas ¿Qué leche? ¿Qué es esto? Eh Suponía que vaya a ser difícil Pero esto Pasarse ¿No? Endurecerse Anda leche Has heredado la habilidad De endurecer tu cuerpo Esta habilidad ¿Qué pasa? Como el hierro este De Bleach Esta habilidad evitará Que recibas daño De ataques Pero sus efectos Se corromperán Al recibir daño físico ¿No lo vimos? O sea Si Evitará que recibas daño De ataques Pero cuando me den físicamente Pero bueno ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo están puestos Los controles Al mando de la Play No estoy acostumbrado Lo único que no me gusta gustando Son los tironcitos Que hago unos tironcitos Que no me hagan un puto Ahora que Supongo que tiene un límite ¿No? Típico Un esquive Muy parecido Al Al Sekiro Al mismo botón De hecho Traca 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 boom ¿No? Blocar Sí Fijar Enemigo Blocar Examinar Estatua Se ve muy bien Esos tironcitos No me gustan Pero bueno Coja su leche Ahora ya nos vamos entendiendo Vamos Espada sagrada, una espada pesada con un agujero en el centro. Tiene un agujero en el centro. Muy bien hecha no está. Tengo aquí... una mierda tengo aquí. Ah, el select sí. Inventario, tengo todo, consumible, estar vestido. Aquí tengo esto. Aquí está. Oye, mola el menú directo, rápido. Porque tiembla cada vez que pasa de un sitio a otro. Una espada pesada con un agujero en el centro. Esta pesada espada parece que está rota o tal vez inacabada. Posee un mecanismo de pistón oculto en su interior. Correcto. ¿Cómo ataco? Bien, ya está. Con eso me vale prácticamente. Sé atacar y sé esquivar. Incomodar souls. Atacas leves supongo a este y el fuerte es a este. Digo yo. Este me ocurre. ¿Eso de endurecerte? No hay práctica interesante. Tu cuerpo se endurece y ataca. Puedes endurecerte en la mayor parte de las situaciones hasta cuando ataques. Experimenta con esta acción en diferentes situaciones. Atacar. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hola. Misoniel. No sé quién eres, pero seguramente te conozco. Buenas tardes. Y tal. Aquí estamos. Uy, que me mato. Aquí estamos jugando a Mortarsale un poquito. Voy probándolo a ver qué tal está. Un Dark Souls aquí un poquito de hacendado. No sé. Un Dark Souls diferente. ¿Atacar con R1? ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿me endurezco? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ataque fuerte! Ya decía yo. Os ataco. Y me endurezco. ¡Oye! ¡Me he endurecido! ¡Macho! Mi vida. ¡Macho! Eh... Vale. Muy bien. Muy bien. Vale eso. Estoy si quieto. ¡Señor! Estés si quieto. Por favor. Toma. ¿Cómo es eso de atacar y endurecerte, tío? No puedo hacer eso. ¡Ah! Ah, sí. No. Uh, ¿la va a darle o qué? Ah, no. Que no tengo sitio. ¡Miguel! ¡Ah! ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Miguel? Me suena a algún Miguel, sí. Soy muy malo para los nombres, eh. Y para las caras. Soy bastante malo. Bueno, para las caras, si lo veo, mejor. Pero sí, Miguel me suena un poquito. Pero para los nombres soy malísimo, macho. Eh... ¿Qué tengo de objetos? Tengo de objetos rápidos. Vale. El inventario. Típico. A ver. ¿Qué es esto? Un objeto que he conseguido. Un objeto que he conseguido. Emblema mortal. Que genera una conexión en el reino mortal. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Tienes... Oye, oye, oye. Usa este objeto para revelar sus efectos. Es muy chulo. Usa... Esto me encanta. Usa este objeto para revelar sus efectos. Ya, claro. Usa 10 veces más para revelar más detalles sobre este objeto. Un emblema que genera una conexión con el reino mortal. O sea, que no me explica una mierda. Quiere que lo use para consumirlo. Y ya sabe yo lo que hace. Esto es lo que me está diciendo. Ah, sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Tienes ahí un PC bueno? ¿Postante? Sí, 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 sí. Miguel Son. Miguel Sete. Yo estoy tirando con este. La verdad es que llevo unos años ya con este. Me compré Pandemia, creo que fue. Me compré... Bueno, el ordenador en sí... Pandemia no. El 2020, creo que fue. 2022... No, 2020. La gráfica. Y el ordenador. Y ya llevo unos años con él, eh. Y aquí aguantando como un campeón. La verdad. Vale, o sea... ¿Ha jugado? ¿Ha mortal shell, por cierto, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué me dices de él? Es que me pasé hace unos días el Sekiro. Y estoy aquí, pues eso. Estoy aquí streameando un poquito. Tengo un canal de YouTube y un canal de Twitch. Y digo, voy a hacer unas partidas aquí a cosas. Y... Y me pasé el Sekiro hace un tiempo. Y como fue bastante difícil. Pues dije, ya que he cogido soltura, habilidad. Pues voy a seguir con algunos souls que me faltan. Y este lo tengo a la Epic Games, aquí. Y dije, voy a echarle a la mortal shell a ver qué tal. También quiero pasarme el Dark Souls y el del ring. Porque me pasé el primero, pero no me pasé el 3. Dark Souls 3. Y ahí estamos. Echar una partidita aquí a esto. En Twitch. ¿Por qué no? ¡Ah! Muy bien. Me lo negocio, hombre. Portátiles hay que cuidarlos bien. No hay que moverlos mucho. Jejeje. Aunque parezcan portátiles y por eso. Porque si no, pues... Las pisagras también. No sé, según cómo esté hecho, ¿no? Pero... Hay que tener cabeza. Correr, mantener. Ataque con carrera. Vale. Es muy Dark Souls. Excepto lo de endurecerte. Que tal vez no le he pillado el este a endurecerte. Claro, no puedes usarlo si no se ha cargado la rodilla. En el aderezo. Y así. Vale. El defente está bien. Es con una protección buena. Mira. Ataque normal. Ataque fuerte. Y... Salto. Ay. Y carrera. Y salto. Ok. Bien. Ok, ok, ok. Ea, macho. Pues... Gracias por pasarte. De verdad, Miguel. Siempre está bien. Te voy a quedar bien. No tiene mala pinta el juego, la verdad. Estoy empezando y no tiene mala pinta del todo. Hostia. Primero jefe, ya me cago en Ross. ¿Qué me estás contando? Arden. ¿Pero quién es este señor? Que no le he hecho nada. Toma, jolete. Hey. Amigo. ¿No le he quitado vida? Esa es mi vida. Y esa es mi resistencia, ¿no? Supongo. Hostias. Ahora me la pones. Hostia. Gasta muy poquita resistencia al correr, ¿no? Tipo Dark Souls también. Eh, tipo Sekiro, que diga. Que no gastaba ninguna, pero... A ver, amigo. Hostia, me ha quitado vida, eh. Hostia. Me mata, eh. Me revienta. ¿Cómo? Hostia, le quito en ahí menos, eh. A ver. Que lo controle. Vale, bien. No veo. Joder, tío. Tardo en atacar dos cuartos de hora. A mí me jodas. Esto me da vida, supongo. Bien. Estaba comiendo eso. Este supongo que no te lo tienes que cargar. No le quitaba nada ahí. Era muy absurdo. Las campanas. Andalo a tres. Adiós. Hasta luego, Mari Carmen. Vale, bien. ¿Dónde ha salido este señor? Hostia. Un... ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Hostias. Vale. Bien. Correcto. He muerto. Muy bien. El daño que reciba mientras tu cuerpo está en dirección se convertirá en resalud. Uh. Vale. Eso está bien. O sea, lo que reciba de daño, mientras que estoy ahí... Una torre susurra. Falgrim. Vaya nombrecete, tío. Tutorial, simplemente, ¿no? Pero soy el de... Soy justamente el tío... El calvo de Prometheus. ¿Esto qué cojones es? Yo no sabía... Yo no recordaba... A ver, hace mucho que vi el trailer y vi un poquito de gameplay, pero... Porque tiene ya unos años este juego. Pero yo no recordaba que el tío este era el de Prometheus. Joder. Es el calvo este de Prometheus. El alien este, raro. Míralo. Igual, macho. Bueno, muy parecido. ¡Hostia, la vida! ¡Hostia, macho! ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero qué...? ¿Y toda la resistencia? ¿Toda esa resistencia? ¿Y esa mierda de vida? ¡Qué caca! ¡Hombre, Jibán! ¿Qué pasa? Bueno, Jibán. Más tardes. ¿Cómo estamos? Sí, eh. Se le fue la barba. ¡Sí! ¡Sí! ¿Te has dado cuenta, amigo? Se me fue. Parezco un niño, eh. Mira ahí. No se veía bien. A ver. Así se veía mejor. Parezco un niño, eh. Sí, sí, sí. No tengo barba, ¿no? Me molestaba ya, macho. Estoy bien, estoy bien. Me pasé el Sekiro y ya te dije que voy a probar el Mortal Cell. He pensado en darle a... a... a algunos que me han quedado Dark Souls, por ahí. Dark Souls 3, el del Rin. Así que... Como éste lo tenía ahí instalado, de Epic Games... Digo, voy a darle al Mortal Cell a ver qué tal. No sé si me lo pasaré, pero voy a darle un tiento y estoy empezando a ver qué tal. Vamos bien. ¿Tú qué tal, Jibán? Calor, frío, ¿qué tal por allí? Aquí no se está mal. Este señor es el de Prometheus. ¿Has visto la peli de Prometheus, Jibán? Tío, es parecido, el calvete este. Muy igual. Pero sí, me molestaba ya la barba, ya... No sé. Es muy molesto. La suelo tocar siempre ahí... Suelo... Jugar mucho con ella y no... No es buena idea. Así que... Quería cortármela. Y fuera. El tutorial es un poquito... Un poquito Dark Souls. Algo te cuentan aquí, pero vamos. Ahora empezamos. Muy bien, hombre. Mortal Cell. ¿Qué dices? ¿Que es difícil esto, Jibán? ¿Es complicado? ¿Más que el Sekiro? ¿O cómo? Es que dije, voy a probar con estos. Con los Souls, ahora que me pasa el Sekiro, que es bastante jodido. Oye, ¿a dónde voy? ¿Cómo que voy para arriba? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué es todo esto? ¡Adiós! Oye, aquí no me ataquéis, eh. No me puedo defender. Soy débil... Y estoy... En sitios pequeños. Las costillas. Joder... 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 Es que mira la vida que tengo. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda de vida, eh? Me ha gustado mucho el enemigo que me ha salido. Eh... Era bastante rápido y... Me ha gustado mucho el principio. Como era... Un poco injusto, eh. Yo tardo... Tres cuartos de hora en atacar el fuerte. Ahora voy un poco más rápido. ¿Qué haces? O... ¿Qué si lo cargas? Ah, no. Morfando y viéndote. Morfando... ¿Qué? ¿Eres un Power Ranger? ¿Cómo que morfando? Tienes que ser algo de Uruguay que no entiendo. ¿Morphing time? ¿Es un Power Ranger? Sí, el Sekiro es que es muy difícil. Espero que sea... Me dicen que es de los más difíciles. He comentado Brad. No sé si conoces a Mr. Brad. Otro streamer por aquí. Que está jugando al Pikmin 4 hace un momento. Y... Bueno, sí. Pongo que seguirá jugando. Y me ha dicho que... Morfar es comer. ¡Ah! Vale, Morfar es comer allí. Vale, vale, vale. Gracias por decirlo. Algo he aprendido hoy. Jejeje. Vale, vale. Morfar. Pues... Ah, que aproveche. Joder. Pues estaba jugando a Pikmin y demás. Y le he comentado lo que me pasó al Sekiro. Y dice... Pues yo, macho, me pasé todos los Dark Souls y demás. Y luego me pasé el Sekiro y el Sekiro fue el más difícil. Después del Sekiro, según dice él, me van a parecer fáciles los demás Dark Souls. Que me quedan. Que me ahogo. De hablar rápido sin parar. Eh... Así que... Pues eso. Tengo que darle... Eh... ¿Qué es eso? ¿Pero esto es largo? ¿Esto es muy largo? Morfosis de Fideos. Jejeje. Morfintime. Fideos time. Pagos Reyes. ¿Las veías? ¿Has visto las pelis de Pagos Reyes, Giba? Las últimas. Están... Están muy chulas, eh. Molan, tío. Azos. Luego... Luego hubo una serie que... No, una... La última peli es una mierda gordísima. Recuerdo. Pero las anteriores también. No son horribles, hombre. No digo la última. La última sí. Es una mierda. La que hacen honor a... Hacen un tributo a uno que se murió y tal. Pero yo creo que las anteriores... Joder, tío. La música y todo. Hay unas que están bien. 2015, 2016... No sé dónde eran. Pero... Ya, ya. Bueno, ya sé que tú eres... Ya, ya. Eso sí es verdad. No me acordaba de que a ti el Sentai te mola mucho y vas al puro Sentai. Eso sí es verdad. No están tan mal. Pero sí. Pero viste la típica serie, ¿no? De Rita Repulsa, ¿no? Ahí... Estaba bien la serie esa. Tampoco te gustaba. Sé que, claro, tú de Power Ranger y de esas cosas conoces mucho, ¿no? Eh... Ultra Boy... Ultra... Ultraman, que diga esas cosas. ¿Esto qué es? ¿Este señor quién es? ¿Por qué no salto? ¿No puedo saltar aquí, Giba? ¿Qué es esta mierda? ¡Uyuz! No, si le das aquí... Para atrás... Eh... ¿Por qué no salto, tío? No tiene nada pinta. Gráficamente está muy bien. Muy tocho. Lo tengo... Además, de hecho... He podido poner, tío, macho... Aquí a Ultra sin mayor problema. Lo tengo que tomar aquí a Ultra. Va finísimo. Algunos tironcitos que supongo que serán por la carga de Shaders y demás. Que suele pasar en los juegos más modernos. Pero esto va a las mismas maravillas. Si se siente a 60 frames. Esto va finísimo. Toma. Esto será un checkpoint, supongo. Vale. Hacia delante, como los de Alicante. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se mueve esto? Hay un señor que se está muriendo ahí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué al acercarme pasa...? Oye, tengo muy poquita vida, eh. Tengo muy poquita vida, tío. Quince horas de mora. ¿De mora o de fresa? Qué taco bueno ahí, macho. ¿Qué quieres decir, Jivan? No me estoy enterando. Habitar... Reptáculo desconocido. ¿Qué dice Mari Carmen? Que soy yo... ¡Oh, oh, oh! Dark Souls aquí, tope. ¡Oh, oh! Como muela, ¿no? Mira guau. Bien, bien, me va gustando, me va gustando. ¿Pero te lo creas tú? ¿El personaje? ¡Judo! Madre mía. Sí, soy el brometeus totalmente. Soy el calvo este. Tengo el poder. Morphing time. Flash... ¿No os veis...? Por cierto, no sé si tapo algo con mi cámara. ¿Ese obstáculo de utilidad? A ver... Ahora vemos qué es eso. Pero... ¿No os veis los logros? Supongo que me dan de Epic Games, ¿no? Hay un logro por ahí que me han dado. No lo veréis. ¿Tienes los DLCs también? Eh... ¿Pero me lo afirmas? ¿O me lo preguntas? No lo sé. A lo mejor lo sabes tú mejor. ¡Ahora sí tengo vida! Eh... Sí, 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 sí. Eh... Mari Carmen. Mari Carmen te he visto fuerte. Joder, ahora ya sé, tío. Mira... Esto es otra cosa. ¿Y cómo me muevo? Oye, pues mola. Te metes en un tío. En el tío de Dark Souls. Total. Esto es una copia fidedigna. Eh... ¿Me lo preguntas? Creo que sí. No lo sé. No creo que es la versión... O no. Es que no es la versión así... La que regalaron. Así que no creo. Porque te la regalan a posta para que compres más. En Epic Games tiene la treta esta típica. Son unos cabritos. Te regalan muchos juegos. Está muy bien. Y yo juego mucho de los que me han regalado. De hecho, casi todos los que me han regalado les he dado un cate. Me faltan muy poquitos. Pero te lo regalan porque siempre a lo mejor están... Hay un session pass que ha salido nuevo. Hay alguna cosa extra que te puedes comprar en el juego. Te lo regalan para que le eches pasta al juego. Casi siempre es por eso. Eh... Es que no puedo verlo, ¿no? Si estoy jugando. Es que la interfaz de Epic Games viene siendo una mierda importante. Todavía. Todavía no... Todavía no... Por aquí voy a tener el Discord. Que el Discord pase, por cierto. Eh... Para que estén aquí en el chat. Puse aquí el... El enlace. Bueno. Que lo tengo que quitar. Porque ya no funcionará. El enlace del... Del... De cuando me pase el... No funciona esto, ¿no? Porque en Twitch se lo he quitado. El Sekiro. La batalla final de Sekiro. Tendría que poner el enlace de Youtube. Que lo subí a Youtube. En mandos más. Más mejor. Eh... Bueno. Aquí abro el... Por si acaso el Discord. Es que no puedo verlo, macho. Creo que no. Si no me pondría aquí complementos. Creo que es el... El plano ya no. Además, tampoco quiero DLCs. La verdad. Te lo soy sincero. DLCs y tal... No me hacen falta. Porque ya tengo muchos juegos que jugar. Muchos juegos que pasarme. Y hay juegazos. Como el Kingdom Come Deliverance. Que me compré los DLCs y todo. Me compré los DLCs y luego me jugué a todos. Jugué a algunos. Así que los DLCs son un poco un extra. Que ahora mismo no me puedo permitir ir a jugar. No sé que me gusten muchísimo el juego. Una cosa muy loca. No... Los DLCs son un poco un estorbo. Porque ya el juego de por si hay... Estos juegos son muy largos y no me hace falta más. Pero... Quién sabe en un futuro. A lo mejor luego me los pillo y tal. Ahora mismo no me hace falta. Vamos a seguir. Pero antes... Un momento. Esto era... Emblema mortal. El daño que reciba así. Mientras tu cuerpo está endurecido. O sea, cuando yo me endurezca. Que me puedo seguir endureciendo. Cuando tengo la armadura de este señor. El daño que reciba cuando esté endurecido me da vida luego. Así que... Eso está bien. Pero... No puedo ver... Este señor... Ah, un rectáculo. Ah, aquí está. Rectáculo desconocido. ¿Cómo que desconocido? Si acabo de meterme dentro. Un hombre es algo más que un mero envoltorio. Bueno... Según quién. Durabilidad tengo 5. Resistencia tengo 5. Determinación tengo 5. Pues por el culo. Eso. Eh... Emblema mortal... Esto es un poco mierde, ¿no? Esto... Está muy en la historieta, pero... Me está dando un poco igual. Eh... Vale. Y aquí lo siguiente... Nada. Espérate que aquí había cosas. No he visto. ¿No? Sí. Habilidades. Habilidades. Buscar nombre. Debes descubrir el nombre del espectáculo para despertar su poder. Pero... Ostia. Pero pregúntaselo. Pero no lo tiene... El nombre no lo tiene escrito ahí en la... En la armadura. En un lado. Joder. Macho. Pero que gente, ¿no? TAR. 250. Vestigos. ¿Qué cojones es TAR, tío? Tonalidades. Estas tonalidades tienen pinta de ser solamente colores. Una mierda. Que es absurda. Que me da igual. Ahí te mandé la armadura que uso yo. A ver. En este juego. Macho. Que eres un pro. Muy fuerte. Perdón. Debe levantarte. Ah. Teal de Acolit. Assassin Creed. Te tiene que venir. Assassin Creed. Mortality... En inglés. Lo juegas, supongo. Por lo que veo. Tres de habilidad. Todo estamina. Y dos de resol. Ah. Que va de... Es importante, ¿no? Esto de coger armaduras. Mola, eh. Tiene mucha estamina, claro. Qué buena pinta. Que va. Con unos... Piolet. ¿Qué son? Piolet para escalar nieve. Hostia, macho. Hay Piolet aquí. Mola. Eres rápido, ¿no? Vas a hacerlo rápido. Es el esqueleto. Vale. A veros. Eh... Me voy a venir. Me voy a venir. Bueno, he venido. Por ahí. Es por aquí. No tengo... Un carajo, ¿no? Ah. Entonces te gustó el juego, ¿no? Dices que es un buen juego. Vamos a ver. ¿Qué tal? Chunda. Esto totalmente es la armadura de Dark Souls, tío. Pero mola. O sea, no te puedes cubrir en este juego, por lo que veo. Solo puedes endurecerte, ¿no? Pero no te puedes cubrir. No te puedes cubrir, ¿no? No te puedes cubrir, ¿no? Puedes... esquivar... Pero no te puedes cubrir. Falgrim. Hijo de Adandur. Ojo que te he conseguido. Dos setas. Rivereteada. Crece donde se derrama la sangre. Esto me da la vida, ¿no? Y eso es el tiempo que tarda en respalmear. Ok. ¿Esto qué es? Instinto de percepción. ¿Vale? ¿Esto, tío? Oh, Dios. Marioli. Espera aquí. Vale. Hay por ahí un señor. Voy a coger vestigio de futilidad, ¿no? Este vestigio de futilidad es casi opaco. Esto vale para cosas, ¿no? ¿Ha visto alguna cosa de vestigio por ahí? Pero va. Que hostia le he dado a eso, ¿no? Solo he disparado, tío. ¿Esto va para abrir? No. Vale. Pues aquí me da. Veamos. Tengo las setas estas. Que me gustaría... Este juego es un poco... Joder, me equivoco. Esto es un poco... ¿No te explican bien? ¿Eso es este objeto? Está, macho. Eso de usa este objeto para revelar sus efectos es un poco tocapelotez. Está feísimo eso, ¿no? O sea, te coges algo... Oye, pues hasta que no lo uses... Realista, porque vale, no... Pero, hombre, está feo. A mí me gusta mucho lo Dark Souls que te diga, mira, oye, esto hace tal cosa... Y que te quedes loco porque haces cosas sorprendentes, un objeto que te encuentras por ahí. Pero que no sepas lo que hace hasta que no lo uses... Me parece un poco trampas esto, ¿eh? Un poco mierda. Son diferentes para revelar más detalles sobre estos objetos. O sea, tengo que usarlo muchas veces para revelar más detalles, pero... Hasta que no lo use una vez... No sabes qué hace. ¿Esto qué es? Dark Souls Extremo, pues... No me está gustando eso de Dark Souls Extremo. No me está gustando. Yo un Dark Souls normalucho. Bien. Quiero decir... El Sekiro ya tenía suficiente, tío. La verdad es que tenía que jugar un juego más tranquilo. Pero es que ya que estoy puesto... Pues digo... From Lost to the River. Porque si no, no voy a dar mucho más veces a los Souls. Como no le doy ahora... Lo voy a dejar y no lo voy a dar en mucho tiempo. Ahora que estoy... No sé. Vamos a seguir a ver. Tiene pinta de ser bastante difícil, ¿sí? Bastante injusto. Porque eso de que no te digan los objetos ni lo que hace. Vale, que tengo que ir para allá. Si está claro. Si me lo estás diciendo... Dios. Me lo estás diciendo 14 veces. Eh... Supongo que si voy para allá... Es lo normal. Es la ruta... Lógica. Y si voy al señor ese... Que está ahí... Cascándose una... Seguramente me reventará. A que estoy en lo cierto. ¿Por qué no salto, macho? Me está jodiendo eso de no saltar, eh. Me acostumbraría, supongo, pero... Esto es. ¿Esto es un cofre? Pues un pez. ¿Cómo que cofeta era? Ábrete. Eche. Ah, no. Hay señores. Hay gente... Uh, digo amistad. Amigos. ¡Hijos de fruta! Mala idea tienen. Qué pedazo de... Oye, ¿no puedes centrar a los personajes, eh, no? Ah, eso, eso. Fijar. Quiero decir. Sois una pedazo de hijos de puta. Que lo sepáis ya. Toma. Mierda. Un poquito lento todo, ¿no? Aquí. La vida, ¿qué he pasado? ¿Qué he pasado con la vida? ¿Por qué me han reventado de esa forma tan exagerada? Vale. Bien. Vale. Bien. Algo me da vida. Recoger resquicio de tar. Poco menos que resquicio de néctar. ¿Pero eso me dice lo que es? ¿Por qué me dice eso lo que es? ¿Por qué le doy siempre al star cuando le quiero dar a la select? Preguntas que no tendrá nunca respuesta. Eh... Vale, yo creo que... Esto me dará vida, ¿no? Lo que pasa es que no me dará mucha. No me lo digas, Iván. Hombre. Si hay cosas muy básicas que me vienen bien saber, dímelas si estás por aquí. Me cago en Ross otra vez. Soy inútil, eh. Laud simple. ¿Qué dices? ¿Puedo ponerla a tocar? ¡Oh! Vámonos. Es infinito. Puedes... Puedes... Puedes usarlo las veces que tú quieras. Esto... Mejora mucho el juego, eh. ¡Ja! Pasa, amigo. Estoy aquí tocando. Pero siempre toca lo mismo, ¿no? Bueno. No tengo vida, eh. ¿Qué es esto? No tengo vida. Treinta puntos de salud. Cada treinta segundos. Espérate, ¿y cuántos puntos de salud tengo? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué le di siempre al star? ¿Por qué no me lo dice? ¿Dónde recta? ¿Dónde recta? ¿No me dice la salud, en serio? ¿Solo la barra esa, hijo de té? ¿No me dice los puntos que tengo? Hostia, macho. Qué feo está eso, ¿no? Eso está feo. Pero muy feo, eh. No me dice los puntos de salud que tengo. ¿Dónde la barra? Y hala. Tírale. Joder, tío. Vale. Me pongo fuerte. En principio, estos claramente son poco menos que mierdas. Vale. Eso me da salud. Esto no sé qué me dará. Pero eso me da salud. Y lo otro. Ah, una moneda. Consumible. Esto me da experiencia. Esto será como almas, ¿no? Y esto... Para comprar cosas. Aún así pone moneda y dice... Usa este objeto para lograr sus efectos. Joder, macho. Este te lo vas a completar. Eh... Supongo que preguntas. Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Sí, hombre. Yo cuando me pongo con las cosas así que me interesan y me molan, raro que lo deje. Algo bueno que tiene el juego son esos detalles. Lo de sí. Lo de la UD. Sí, me ha gustado, eh. Eso... Yo veo que tiene sus cositas. Sí, vi cositas y vi que tiene... No vi mucho. En su momento cuando salió un poquito algún... Algún trailer, algún gameplay, pero algún corto. No, no he visto nada. No me gusta ver nada de los juegos. No sé si te has dado cuenta, pero... No me gusta ver nada antes de jugarlo. A no ser que... Que tenga que pagar bastante por él. Pues... Pero no me gusta ver nada. Yo lo juego sin ver. Y por eso juego a veces unas mierdas, pues... Como un templo. De grandes. O sea... Aguardiente... Inferior. Alcohol destilado en las peores condiciones. Hombre, pues muy bueno esto no es, ¿no? Esto me dará... Vida, supongo. O sea, muchísimas cosas. Y aquí vas pasando por todas las cosas. Y no tiene límite de objetos. O sea, ¿cómo es esto? Eso está bien, eh. Por ahora... Tiene buenas cosas. La verdad es que el ataque y tal... Y gráficamente... Está muy chulo, pero luego... Las animaciones son un poco extrañas. Parece que los hits al darle... No... No son muy allá. Parece un poco raro eso, pero bueno. Me tira... Hijo de puta, me tira cosas. Pero... Pero... Me gusta... Como se levantan y se pueden andar ahí como... Bueno... Voy a ver si... Tonto el nabo. Toma. 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 Te has caído en tu propia trampa. Inútil. Jódete. Eh... Comida podrida. Y no acto para ser ingerido. Va. Tieneis ni media, hostia, amigos. Te parece una chinchilla o una rata o algo. Como... Aquí había otro, ¿no? He visto. La foto... Está muy bien. La del esqueleto ese. Pero eso que te lo van dando por ahí... Y tal. Porque es esa la que me dicen, ¿no? Oiga, foto. Ah, ah, ah. Que me ha pasado otra. Ostia. Ostia, pero bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Maleficio, macho. ¿Estás haciendo droga? ¿Estás haciendo... Hechizos? Claro, modo foto. ¿No tiene modo foto esto? Me parece que es muy curioso, ¿no? El juego. Sí, sí. Aquí... Por aquí está. Modo foto. Bueno, pues... Míralo. Lo había visto. Mira, mira que dos. Mira que par de dos. ¿Me tiran algo? Que hablan. Hay otro. Esto lo veo muy fácil. Hay otro más, ¿verdad? Por la espalda o algo. Es fácil lo veo. Bueno, pues nada. Hasta luego. Me cago en Ross. Siempre igual, tío. Tío. Vale, ya. No estés tres cuartos de hora en la... En la mierda, la... Trampa de... Osos. Me va a dar otra vez la trampa. Es una trampa, eh. Es que además es muy absurdo. Porque caes en la trampa... La abres para liberarte... Y la dejas abierta para luego entrar de nuevo. Leche. Dejarla cerrar. O sea, ábrela y enciérrala. Yo qué sé, tío. Eh... La dejo abierta para volver a caer. Estúpido. Eh... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Que me han... Me mata. Me han venenado. Me revienta el ojete. Me tomo el aguardiente. Una pequeña cantidad... ¿De qué? De determinación. Eso me va a matar. Por requisito de estar. A menúscula la cantidad de estar aquí en lo... ¿Qué cojones estar? Quiero vida. Puta rana del laberno. Me voy a cagar en todo, eh. Mira al gato. Puto gato. ¿Cuántas veces ha pasado ahí el gato así blanco? Este día lo enseño, eh. Como tengo una cámara mejor... Os enseño. Porque no suele haber una miel. Oye, puta rana, ¿no? ¿Me va a matar? ¿Qué hago? Ya, ya, ya. A ver. Joder, estar. A ver. Eh... Vale. ¿Esto qué dice que hace? Ofrece a menúscula la cantidad de tar a quien lo consume. Esto de tar no sé qué es, pero supongo que es dinero. Tar 256. Sí, será el dinero. Es lo que tengo ahí arriba. Vale. Esto me da vida durante un tiempo. Lo uso dos veces, por lo que vea, ¿no? Sí, durante 30 puntos de salud cada 30 segundos. Esto me da... Dinero. Parece ser. Otorga a quienes la beben una pequeña cantidad de determinación, pero a las expensas de su salud. Ah, leche que me quita. Además, salud. Me voy a cagar en Cristo. O sea, quería salud. Y esto me lo bebió para... Ah, tres veces solo para revelar más detalles. Alcohol destilado en las peores condiciones. O sea, esto me da determinación que supongo que me dará velocidad o cosas así, ¿no? Me cago en la leche. Y esto, ¿qué pollas es? Lo uso cuatro veces, podrido. Y no es esto para ser ingerido. Es algo para los desesperados. Vamos, que esto sí me lo como un buen veneno seguramente. Conociéndolo. A los juegos de este estilo. Necesito setas, eh. Setas, quiero setas. Setas, setas, quiero setas. Por ahora, lo que quiero son setas. ¡Hostias, Pedriner! ¿Qué dices, Mariloli? ¡Hostia! ¡Pero bueno, Mariloli! ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No quiero vida! ¡No quiero una hoguera! ¡Su señor! ¿Por qué me ataca? ¡Joder, tío! ¿Y ahora cómo me di vida? Una consulta. Pero que no sea médica, eh. Si has escuchado por ahí. Que no sea médica, que yo de médicos... ¡Me voy a caer! ¡Me ha matado! ¡De verdad! ¡Las trampas, eh! ¡Tras cojones, tío! Y llevo dos, dos nada más. Conocías. Oye, como... Como... A ver esta hoguera. No ha llegado que hogueras. Ni nada por el estilo. Ya por setas, por lo menos. Hostia, está ahí señor ese. Está ese señor ahí, eh. ¿Por qué me he bebido por aquí? Si por aquí no lo conozco. ¿Qué es esto? Voy a morir. Otra seta. Bueno. Pues vale. Consulta, consulta. Tarespora. Ah, vale. Que tengo... Solo objetos rápidos, solo puedo estos. Vale, vale. Bueno. ¿Esto qué pedo eres? Por cierto. Ah, bueno. Lo de emblema. Pero esto... No tengo ninguno. Jodad, ¿no? Por favor. Que me dé vida esto. Me ha envenenado. Hostia, ¿en serio? Bueno, pues ya ha muerto. No ha matado a nadie. Me he matado yo solo. Sorprendente. Goti. Joder. Eh... Buf. No sé yo si me compré el DLC. Eso más bien es una sugerencia, ¿no, Giban? Una consulta. Contador de muerte. Pues sí. Debería poner un contador de muerte. Ya hay razón. Lo que pasa es que... Eso automático... ¿Cómo se hace, macho? ¡Odiós! Porque tiene que estar cambiando. Pero sí podía poner un contador de muerte, eh. No es mala idea eso. Para que... Buf. Hay alguna forma, ¿no? Hay alguien que pueda... Sí. El Streamlabs no sé cómo funciona. Porque lo estoy mirando, pero no. A lo mejor con eso puedo, ¿no? A ver. Un poco así, ¿no? Pero... No es mala idea. Por el momento voy a hacerlo. Luego ya veremos. Me muero. En verdad. Hay a un lado. ¿Cómo lo ves? ¿Bonito? ¿Cookie? ¿Maravilloso? Voy a poner muertes con ese. Porque van a ser más de una. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. No sé por qué. Eh... Pero esto de todas maneras... Yo que voy a mojar aquí. Vale. Una muerte, sí. Entonces, ¿he muerto? He perdido el dinero. Me voy a cagar en Cristo, tío. Tío. Tiene doscientos y pico, tío. Bueno, los objetos no los pierdo, por lo que veo. Como es lógico. Pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, así que... Eh... Inflige cuarenta puntos de daño por envenenamiento durante de seis segundos. Pero hay que ser hijos de puta. Hombre, ahí pone. Una seta nociva que a menudo se confunde con un depósito de tal. La verdad es que... Daba... Daba lugar a... A... A que me iba a matar. Soy un poco cachondo yo también. Hostia, macho. He perdido dinero y todo, eh. Eso me ha jodido más, eh. O sea, cuarenta de daño por envenenamiento. Y por qué existen estas setas, tío. Si te envenenan. Hijos de fruta. Bueno. Vale, supongo que el checkpoint es esto. Pero aquí no me da vida, ¿no? Esto no es una hoguera de esas chulas. Aquí no hay hogueras, tío. ¿Qué mierda es esto, tío? Supongo que los enemigos se respawnean. Lo que me parece bien. Así consigo otra vez. Hostia, pero el principio de los principios, eh. Joder. O sea, que cuando... Digamos que muere la vida de este señor. Sale el otro ente. Sale el de Prometheus. Sale el calvo de Prometheus. Y supongo que tienes tiempo para volver. Pero como me he comido la puta seta esa de mierda. Pues... Me ha matado también al señor de Prometheus. Al calvete... Cabron sete. Dame de esto, anda. Dame de esto. Dame de esto. Me voy a cagar en todo. Allá por aquí. Esto nada. Pues ya está. Ya... Ya hemos muerto. Este era el que me ha salido antes, ¿no? Vamos a ver qué... A ver... A ver qué dice. Amigo. Sí, sí. Toma. No pasa tan difícil, hombre. Mierda. Mierda. Siempre. Vas a llegar mañana con eso. Cachando. Vale. Au. Me mata, ¿eh? Vaya mierda de... Vaya mierda. El combate hecho. Casi me mata. Estoy preparado para este juego, ¿eh? Yo creo que sí, pero... No creo. Vale. Eso para qué servillo. Me ha dado un poquito de tar. Que es la moneda, supongo. Y ya. ¿No? Maravilloso. Vale. Aquí está el sapo este. Hijo de puta. No puedo agachar. ¡Hombre! ¿Qué pasa, maricarme? Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿No le puedo sorprender por la espalda? ¿Cómo lo sé, Quiro? Oye, ¿qué es eso? ¡Ah, mi muerte! Espérate, espérate. Que es como dar solo entonces. Ah, yo me pensaba que morías. Y ya está, hijo de té. Ingerir resquicios. Mis resquicios. Oh, 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 oh. Bueno, bueno. Que dar sol total. Es que en seguido esto no pasa. En seguido te matan y te han matado. En seguido... Tú mueres y, hijo de té. Tienes ayuda a veces, pero... Eres tipo de dar sol total. Vale, vale, vale. No estoy tan mal. Arrastrarse. Bueno, va. Me arrastro. Espérate, me da mi vida. Espérate vida. Inútil. No te puedes dar vida. Aquí hay agachado. ¿Qué es esto? Esto es un jefe, ¿verdad? La ha liado, ¿no? ¿Eso qué es? No me hago. No te voy de andar. ¿Por qué me dan tan pocas setas, tío? Darme setas. Si son setas. Coge 40, tío. No cojas dos. Hostia. Qué inútil. No me puedo agachar, ¿de verdad? ¿Esos quién son? El Gollum. ¿Repetido o qué? Hostia. Oh, maricarma. ¡Hostia! Pues nada, pues muy bien, hombre. Soy malísimo aquí, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Puto gato, de verdad. No puedo parar esto. Pero, gato. Estés quieto. Voy a morir, ¿eh? Ah, voy a morir, pero del todo. Voy a morir. Esto es. Dame esto. Ah, hasta luego, maricarmen. Me voy. Qué joder. Yo tengo vida. Muero. No lo controlo esto. De verdad, el gato. ¿Qué está haciendo? Esto es, por cierto. Ah, esta es la mierda de seta que me mata, ¿verdad? ¿La cojo? Esta seta me mata. A lo mejor la puedo hacer para flechas o algo. Eso está bien. Vale. Muy bien. Eh... Necesito vida. Eso es que es la experiencia. Lo amarillo. Sí será. Sí parece. Parece experiencia. Esto, ¿qué puede ser eso? Esperma. ¿Qué cojones? Este hijo de verdad. Ah, de verdad. ¿Esto es mentira o qué? Esto me dará experiencia. Quiero yo pensar. La experiencia supongo que también, como las almas, las pierdes aquí, ¿no? Si mueres. Pero está bien, que puedes volver a por ello, tipo Dark Souls. Eso es bueno. Pero necesito vida, tío. La vida aquí te la revientas, pero dame... Hombre, yo entiendo que... Sí, como no te puedes cubrir. Eso es un poco miedo. No te puedes cubrir, ¿no? Estoy yo loco, ¿no? Ataque ligero, ataque fuerte. ¿Cómo que bloquear? Pero si no me deja. A endurecerse, sí. Esquivar. Bueno, puedes correr a este y al redondo, ¿no? Círculo. Ah, bueno, sí. A actuar. A tener habilidades. Patada. 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 Patada que no puedo usar. ¿Por qué me lo dice? Lo de cubrirte y patada. Hijos de puta. Entiendo que luego te lo desbloquearás y tal. Pero, hombre, no puedo ni cubrirme. No me jodas lo de cubrirme. Por lo menos dámelo o no. No. Eso no puede cubrirte. Me destroza, ¿eh? Porque todos los souls yo me he cubierto. No puedo nada más que hacer esto. Que lo bueno es... Que puedes ser todo el tiempo que quieras, ¿no? Claro, no te puedes mover, no te puedes atacar. No, puede estar así. En principio todo lo que quieras. Todavía hay que dominar lo de endurecerte. Está claro. Atacar. Y endurecerte. Es lo que decía, ¿no? Ahora necesito vida. Voy a morir. O sea, literalmente es que voy a morir. Es que tengo un pelo de vida. Y más cosas aquí no tengo, ¿no? Vale. Tengo ahora dinero que no me gustaría perderlo. Ahora sí que pierdo bastante al correr. Sí que gasto bastante experiencia. Supongo que vamos a ir para arriba. No vamos a ser tontos. Vamos a seguir un poco lo que me está diciendo el juego. Pues ya seguramente me revienten. Más rápido que tarde y que temprano y que tarde. ¿Esto qué es? Por favor, que esto sea vida. No, tío. Esto solo es dinero. ¿Este qué quiere? A ver, ¿me queda así? No, no. Vestigio. Pero las almas... Pero qué... Joder, es un vestigio, tío. ¿Por qué está aquí que parece el Stalker esto? ¿Dónde está el Stalker? Con la... Con la bandurria. Correcto. Hasta luego, Juan. A ver, Emilio. ¿Qué tal está? Si no tendría un... Mierda. Un arco o algo. Hay un señor ahí, ¿verdad? Mira, tú. Este va... Le dan este retorno al final. Míralo ahí. ¿Qué pasa contigo? ¡Ey, joder! No. Me cago en todo, tío. Es que tarda tres cuartos de hora. Tres cuartos de hora. Cuando me he trao. En salir de... De las putas trampas de osos. Que me las como siempre. Soy un inútil. Entra aquí, joder. Entra aquí. Entra aquí, tonto. Entra aquí. ¡Ah, leches! Que me da toda la vida. Esto cambia las tornas totalmente. Toma. Toma. Y toma. Entonces lo suyo es... Salir de tu caparrasón cuando tengas poca vida. ¿No? Lo suyo. Joder, ¿no? Que chulo. Vale. Esto por la espalda. Esto por la espalda. ¡Ya! Toma. ¡Cabrón de mierda! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tú quieres jugar también? Pues... Toma. No tengo experiencia. No tengo... ¡No tengo! ¡No tengo! Ahí va. Y... ¡Mierda! Ya estoy matado. Con que cuando sales del caparronsito y vuelves, recuperas toda la vida. Y eso es otra cosa. Esto porque... Recoger... Rana cocinada. Un temtempie insípido pero nutritivo. Perfecto para el viajero exhausto. Ah, pues esto está muy bien. Mmm... Con eso voy bien. Si te refieres a eso... Voy bien. Ya aquello no lo sé. Pero eso... Muy bien. Sí, sí. No está mal. Me cago en su puta. Cuando pillo esto no me gusta tanto. Cuando pillo las trapas me da asco el juego. Pero por lo demás bien. Sí, está bien. Pero lo de cubrirte todavía no lo... Voy a avanzar por la historia. Ya te diré. No está mal. No está mal. Diferente. Es un Dark Souls con un jirete. Con un jirete. Lo de los objetos que no sepas lo que pasa. Pero lo de cubrirte todavía no lo... No me puedo cubrir todavía. Pero yo me cubriré después. Lo de salir de tu caparazón. De tu... Bueno. De tu personaje, digamos. Y luego volver. No está mal. Lo de endurecerte. Está curioso. Hay que saber cómo usarlo. Pero aún todavía estoy empezando. No puedo... Decir mucho. No parece difícil. Los enemigos estos, quiero decir. Pero si te vas por un sitio donde no tienes que irte. Como todos los Dark Souls, pues te revientan. Me he ido por un sitio que no era. Y me ha reventado. Joder. ¿Por qué ese tío es tan rápido? Y el otro no. Quiero vida. ¿A dónde está mi rana? Oye. Esto se para, ¿no? Sí, se para. Es que cuando debe estar no se para. Me da un poco de... Miedo y eso, eh. Oye. Vale, tío. A ver mi rana. Tío, ya vale. Hasta luego. Oh, 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 oh. ¿Aumenta qué? ¿Ha dicho? O sea, no me da vida esto. ¿Qué mierda es esta? Aumenta la velocidad de regeneración de la resistencia durante 3 minutos. No, hombre. No, que esto no da vida. Esto es resistencia. Esto es estamina. Me voy a cagar en Cristo y en los cravos. Tío, tío. 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 O sea, que espérate. Espérate. Vamos a ver. Muero una vez. Y puedo volver a mi cuerpo. Con el señor de Prometheus. Pero si muero otra vez, ¿no? O no lo estoy entendiendo. O no sé. Sí. Voy a tener trauma. Ya tengo trauma. No pasa nada. Soy muy tonto. Pero, macho. Voy a por mis cosas que me han robado. Ahora mismo. Eso para empezar. Putas trampas, tío. Es que soy muy inútil. Cuando digo que soy muy tonto. No lo digo de broma. Soy muy tonto. Va. Va. Bueno, así cojo más setas. Este juego va de coger setas, ¿verdad? Es un simulador de recoger setas por el campo. Y te encuentras a señores que están tocando la bandurria. Y como les molestas. Les has cogido sus setas. Pues te pegan. Yo va por eso. El resumen ahora mismo sería. Es un simulador de coger setas. Y de molestar a la gente. Y que la gente se molesta. Y esas cosas. Eso va. Me mandaste un clip. A ver qué clip me mandas. Vamos a jugarlo, ¿eh? Por favor. A ver qué clip me mandas. Joder. Un clip mío. A ver. No sé. Pero esto. Pero... ¿Aquí lo mandas? Esto no puedes mandarlo a... Eh... Esto no sé ni cómo va. Fíjate lo que te digo. Las veces que he usado esto yo. Te he elegido a un público en concreto. Juego para adultos. Ya, ya. A ver. A ver que lo vea. De tres minutos. No, hombre. No. Que esto no es vida. Esto es resistencia. Esto es es estamina. Me voy a cagar en Cristo y en los gravos. Tío, tío. Oye, pues está bien. Jejeje. Es un buen clip. Gracias, Jibar. Eh... Luego lo pongo por ahí. O... Sí. Luego lo suba... A Twitch o lo que sea. Yo es que esas cosas no las hago. Pero la verdad es que si lo hiciese... Yo creo que... Molaría y tal. Gracias, Jibar. Muchas gracias, tío. Luego lo pongo por ahí. A ver si me acuerdo. Eh... Vale, vamos a ver. Aquí tengo que estar. Aquí mis almas están aquí, ¿no? Oye, señor. Sí, ve. Vale. A costar. Ah, mira. Ahí estoy yo. Primero de todo... Ojo con la trampa. ¿Qué? Manda mis cosas, ¿no? Sí. Y desaparece. ¡Joder, qué curioso! ¡Ja! ¡Ese señor! La trampa. Ejeje... O sea, mierda, la trampa. Calvo, te lo he dicho. Y vas a caer. Toma. ¡Buah! He hecho un quebaba ahí entre dos. Dos por uno. ¡Buf! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Me... Voy a caer en las trampas de mierda, eh! ¿Se me ha quitado menos o cómo es esto? Me suelen quitar más. Putas trampas, eh, tío En serio Es que no se ven ¿Qué se escucha? Oguera, creo que era Ostia Parece un poco lo del Resident Evil, eh ¿No suenan un poquito a los enemigos del Resident Evil? Un poquito Resident Evil 7 me refiero No al 6, que es una mierda Es horriendo ese juego Pero el 7 es una maravilla ¡Eba! Que ya vais ¿Este qué lleva? ¿Una cosa en la cabeza? ¿Porque es muy feo? ¿O por qué? Vale Easy Lemon Squeezy Me gusta cuando mueres Es último Oye, el gato, eh Pero bueno, gato Tiene cuatro veces que ha pasado, pero ¿cuántas novias tiene ese gato? ¿Pero qué me estás contando, puto gato? ¿Pero dónde va ese gato? ¿Dónde va ese gato? Lo maté en agosto Bueno, vamos a ver Hay que ir para arriba Ese gato Ese gato Vestigios Muy bien De una civilización pasada Quiero subir ahí arriba No puedo, ¿verdad? No puedo subir ahí arriba ¡Ey, cómo mola, ¿no? Es una especie de... Como catedral rara Bueno, como torre, que diga Torre extraña ¿Por qué no puedo subir? Ah, por ahí es No, trampa de osos Trampa de osos Que me traumo Me voy a traumar, eh ¿Cómo subo ahí, tío? Me supongo que tiene pinta de ir por ahí Pero, ¿cómo subo ahí? Putas trampas, eh Putas trampas, eh Con mil ojos Tengo que ir con mil ojos Me cago en ros Todo no es saltar Muerte de dos Es verdad Joder, manche Es que tiene que ser automático Pues lo he dicho Que no... Solo dos, ¿no? Sí Sí, solo dos Estoy pensando Yo me he muerto alguna vez más Antes, si no me lo he puesto No, ¿verdad? He muerto esa y ya está Sí Gracias, Jival Joder Encima que estás ahí viéndome He echado tu tiempo Y encima me lo recuerdas Eres un grande, eh, Jival Eres una bellísima persona